Cuando diga una, dos y tres, se va corriendo para donde está la mamá, ¿vale? A ver, ¿cómo pongo esto? Sí, ¿vale? Deja de respirar tanto, que todos los planos empiezan igual. Jolín, parece que seas un poco asmático. ¡Eh, ya! ¡Dios! ¿Qué es eso? Evan, ¿qué es? No lo sé. Cuando diga una, dos y tres, nos giramos así, ¿vale? Una, dos y tres. ¡Es un escorpio, ¿ves? ¿Lo va a hacer? ¿No lo hemos girado bien o no? Sí, bueno, repito y repetimos. ¿Así? Así. ¿Así? Sí. Vale, ahora hacemos una, dos y tres. Eso sí, escorpio. Pero una cosa, una cosa. Miramos porque oímos el ruido y luego hacemos... ¿Vale? Pero no decís ni escorpio ni nada. No digáis nada, ¿vale? Venga, va. Una, dos, tres. ¡No puede ser! Ha sido un fallo. Vale, ya estáis acabando de merendar, ya habéis merendado y ahora ¿qué vais a hacer? Pues vamos a seguir un poco el camino. Pero Julián, o sea, a cámara, que yo no salgo, lo que digo. Sí, sí, sí. Chicos, el sol se está poniendo. Así que vamos a andar, caminar un poco. Acercate un poco más a Dani. Ahora. ¡Eso es calcio sex! ¡Corre! Espera, espera. Primero el ruido y luego lo de les. Primero terror. ¿Vale? Primero terror. ¡No puede ser! ¡Eso es calcio sex! Vale, pero Julián... Encima con la canción, muy bien. Ok, amén. Va, venga, va. ¡Eso es calcio sex! Ahora en serio, ¿vale? Va, va. ¡No puede ser! ¡Eso es calcio sex! ¿Pero de qué te ríes? Es que me da la risa, perdón. Va, venga. Vale, va. Ahora ya en serio, ¿vale? Venga, va. Va. Estamos con terror, ¿eh? Miramos ahí, a mamá, ¿eh? Venga, vale. ¡No puede ser! ¡Eso es calcio sex! ¡Corred! Va, venid. ¡Vamos! Mirad, chicos. Ha nevado tanto... ...que los brachiosaurios se han quedado... ...encerrados en la nieve. Yo creo que... ...es una volante brachiosaurio. ¡Y este se ha caído de cabeza a la nieve! Vaya batacazo se ha dado, ¿no? ¡Qué bien! ¡Tenemos dos brachiosaurios! ¡Magia! ¡Chocad! Bueno, ya basta de tonterías. ¡Montémoslo! 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 ¡Bon